Bueno, un hombre mató esta madrugada a tiros a su mujer y a su hijastro en su domicilio del noroeste del condado Miami-Dade. Luego se suicidó, ¿sabes? Sí, se suicidó. Diana Montaño es quien nos va a traer los pormenores de este hecho, así que veamos. Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos frente a la casa en donde esta madrugada tres personas resultaron muertas. América Noticias habló con el padre de una de las víctimas. Mi hija me llamó y me dijo que mi hijo estaba muerto y que Charlie, el esposo de mi exesposa, los mató y luego se suicidó. Todavía perturbado por la muerte de su hijo y su exesposa, Jeffrey Esrich, aseguró que ayer habló con el joven de 20 años, quien toda su vida vivió en esta casa donde falleció luego de que su padrastro lo asesinara a tiros a él y a su madre. Ella y su marido tenían una buena relación de casi 10 años. Mi hijo y él se llevaban muy bien. No entiendo qué sucedió. Los hechos ocurrieron esta madrugada en esta casa ubicada en el 5564-193 Lane del noroeste de Miami. Algunos vecinos comentaron que escucharon disparos y luego llegó la policía. Oí patadas en la puerta y luego, boom, 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 disparos. Esrich comentó a América Noticias que los muertos son su hijo, Jeffrey Esrich Jr., su exesposa, Valerie Davis, y su nuevo esposo, Charles Davis, quien luego de asesinarlos se suicidó. Jeffrey Esrich comentó que definitivamente él no tiene la menor idea por qué el padrastro de su hijo pudo cometer estos crímenes. Soy Diana Montaño, América Noticias.